Flamengo va a terminar con Jarson y con De La Cruz en el doble 5, es decir, sin marca alguna para después tirar todo el equipo hacia adelante. Viene de Arrascaeta, va a dominar de Arrascaeta, de Arrascaeta va a tocar sobre la izquierda. El útil para Ayrton, Ayrton para el número 20 con Calves, con Calves llegó al fondo. Lo marca bien Méndez, saca la pelota Méndez afuera, lateral que va a tomar Bruno Henrique. Mercado de Carnes, Nico, los mejores cortes de novillo seleccionados, fiambres, embutidos, congelados y más. Nuestra boutique de Carnes es marca registrada, servicio higiénico. Alía nos distingue Nikon, instrucciones y Belloni. Te brindamos lo mejor de la mejor manera. David Luis, se viene David Luis, David Luis. Coloca corto para De La Cruz, De La Cruz para Jerson. Jerson con la bola, ahí está Jerson. Jerson amaga para darle, siempre Jerson. Jerson puede colocar sobre la izquierda. El balón va cortito para Leo Paraira. Leo Paraira y el centro para Wesley, subió Wesley. De Arrascaeta, cabeceó, sacaron por intermedio de Darius. Y ahora Batista le da de punta y para adelante. No había nadie de Peñarol para la contra, por eso es de Rossi. Que sale como un sanguero, Claudio. La verdad es que tiene la pelota Flamenco, pero no lo lastima. Falta poco peloto, Peñarol tiene que hacerse fuerte en el fondo como hasta el momento. Yo creo que Peñarol encamina la clasificación, salvo una catástrofe. Ayrton Lucas va dominando el útil, colocando para Leo. Leo Paraira prepara el envío por bajo para De Arrascaeta. Entró al área, devolvió para Leo. Al córner, al córner. La va tirando Pedro Milán, tiro de esquina para Flamengo. Nuevo barzo americano, pincería, minutas, comidas y el mejor competir al paso. Barzo americano, Carlos María Ramírez, el reverín darte. Pedido sin cargo, 2-307-21-45. Bueno, va Mateus Goncalves a buscar. Algo le tiran allá a Ayrton Lucas sobre el banderín del córner. Están esperando todos los efectivos de Flamengo. Viene centro el primer palo. Peinó Bruno Enrique, llega de la cruz, le va a dar, tiró, desviado, desviado, afuera, afuera, no pasa nada. Saque de meta que va a tomar a Guerre. Dije, hace más de 40 años en camino, Maldonado y Jero, a Farmacia Héctor, Isla Esquina de la Salud, grandes toques, medicamentos, pañales, perfumes, regalos, pedidos y entregas a domicilio. 2-514-71-11. Quedan 4 y medio, malos que decida agregarte ellos, no creo que sean más de 4 o 5. Va a sacar a Guerre, Peña no le se acerca. De llegar a la semifinal de los Libertadores. En reunión con familia, con amigos, caíte con un Rosís, en Uruguay vino Rosís y sin sabor de lo natural. No te vayas a mover, te lo contamos por cristal. Pelota larga para Secaira. Llega Ayrton Lucas, coloca atrás para Rosi. Presiona a Secaira, vaya a Secaira. Divide Rosi, ahí la va a buscar de la cruz. Le queda Wesley, Wesley atrás para David Luiz. David Luiz va saliendo. Ahí está el hombre seleccionado por Brasil durante muchos años. La tiene David Luiz. David Luiz abre a la derecha. Para Mateo Goncalves. Mateo Goncalves puede soltar para Derrascaeta y para Wesley. Siempre con la pelota Mateo Goncalves. Tocando atrás para David Luiz. David Luiz lo tiene cerca de Derrascaeta. Viene balón para Derrascaeta, Derrascaeta para David Luiz. Los manda todos al ataque. Este número 23. El balón para De La Cruz. La tiene De La Cruz. Se incorpora por el medio Gerson. Vino para Gerson. Se tira bien. Para marcar. Falta. No la vi. No la vi. Compra fácil, Tello, me parece. Compra fácil, porque yo tampoco vi la falda. Gil, Juan Luis, entregué para su coche. Trabajamos con todas las aseguradoras. Inyección electrónica, tapicería, chave, pintura. José Ballerdoñi, 43, 96 a metro de San Martín. 0997-82300. Vamos, una garantía para su coche. Bueno, tiro libre que va a caer sobre el área. Va a acomodar la pelota Nicolás De La Cruz. Pasa de todo, eh. El toque a Gerson. Gerson va a tirar. Tiró, rebotó. Corre Derrascaeta. Cuidado, le pegó mal. Le pegó mal así toda la noche, Georgian. Querido, así toda la noche. Saque de meta que va a tomar a Guerre. Corrigas hoy, la casa de las Corrigas. Somos importadores de todas las Corrigas. Comerciales, industrias, agrícolas. Todo en transmisión en Galicia 1324. Entre Giles y Aguilón. Buscarnos en la web. La casa de las Corrigas.com.au. 099286-093. Dos minutos y medio le quedan al partido. Va a sacar a Guerre la caldera del diablo, el campeón del siglo. Ruja el pueblo carbonero. Sabe, se siente cerca de la semifinal de América. Pero también sabe que tiene que apoyar, que tiene que hacer fuerza desde la tribuna. Lateral que va a tomar Peñarol. Va a Milán lentamente a buscar la pelota. En el baliario argentino, Superprimate. Espira con todos los servicios. Ofertas simpatibles y precios más baratos que en Montevideo. Mario, hace tu pedido y te lo llevamos a tu casa. Abierto todos los días del año. 092-181-783. El más grande de la zona. Cerca a Pedro. Viene Milán. Para jugar con las manos. Cerca a García. Arriba a Batista. Viene para Batista. Primero Gerson. Gerson para de la cruz. De la cruz atrás para el arquero Rossi. Rossi la divide. La tira sobre la mitad de la cancha. Busca a Gabigol que no tocó la pelota. Ahí la va a buscar Gabigol. Perdió Gabigol. Cálculo mal. Terminó devolviendo Rivera. La baja Gerson. La trae Gerson. Gerson abre la zurda para Ayrton Lucas. Va a dominar Ayrton Lucas. Ayrton Lucas quiere intentar venir por la izquierda. Colocó para Leo. Leo para Gerson. Gerson para de la cruz. De la cruz que prácticamente es el último hombre. Entrega para Wesley. Está David Luiz de 9. Viene Wesley. Tocando otra vez para Nico de la cruz. Insisto David Luiz de 9. Balón que va para Leo para ira. Leo para ira. No tiene idea. Colocan para de la cruz. De la cruz con la pelota. Intenta por banda con este lado. Por intermedio de Goncalves. Acá viene Mateus. Centro de Mateus. Goncalves por bajo. ¡Aguerre! ¡Aguerre! Cuando entraba Gabigol. Salvó el arquero. La busca otra vez Flamengo. Balón que va para Gerson. Gerson y la pelota. Gerson se acomoda. Gerson va a sacar el envío. Siempre Gerson. Gerson a un costado para Goncalves. Goncalves centro al área. Tiro para de Arrascaeta. No pasó nada. No pasó nada. Saque de meta para Peñarol. Mega 6 limitada en el G1987. Líder en soluciones y informáticas para operadores de comercio exterior. Cerritos 282 con nuestra web megacin.com. Punto Uy. Notalia Guerre ante la jugada más peligrosa del conjunto de Flamengo en este segundo tiempo. Realmente extraordinario. Peñarol va a practicar la última variante. Aguirre le iba a dar minutos a quien es uno de los capitales de Peñarol. Alvarito. Ingresa con la número 10. Gastón Ramírez en el tira con la 13. Eduardo Daria. Muy bien. Gran partido de Daria en la mitad de la cancha. Se viene entonces Gastón Ramírez. Y hay una visión al malo. Cinco minutos. Cinco minutos más. En óptica abrió. Sostenemos la mejor atención y precios increíbles. Vení a conocer nuestros cristales multifocales de alta gama. Trabajos garantidos. Ponte Uy. San José. Dos y sesenta. Y en Ciudad de Carilones. En la calle 33. 536. En teléfono. 43-32-35-06. La pelota Washington Aguirre. Sube David Luiz. Va devolviendo David Luiz. Golpe de cabeza de Méndez. Méndez va a jugar a la mitad de la cancha para Batista. Aguanta muy bien Batista. Batista tirando para... Que la corra por aquel costado Leo. Leo Fernández hace la pausa. Suelto atrás para Aguirre. Desde el campo de Flamengo. Viene Aguirre devolviendo. Gabigol lo presiona. Aguirre la saca. Potente. Mandando la bola afuera. Lateral defensivo que va a tomar el Flam. Votos y más. Service reparación de motos y maquinaria de Jardín. Venta de respuestas y accesorios. Service oficial de Celeste. Ruta 8. 76-78. Kilómetro 16. Tapacitos del disco. Telefono 22-20-03-76. 0-1-29-333-194. Gerson para Nico. Nico de la Cruz. Va a colocar otra vez para Gerson. La pide por afuera. Linton Lucas. También Leo Paraira. Mantiene el número 18. Colocan para Gerson. Pide Goncalves. Mateus Goncalves abierto contra la banda. Gerson conduce. Gerson se va a quedar sin pase. Colocaba adentro. Perdía la pelota Bruno Enrique. La saca media. Peñarol. La toma otra vez de la Cruz. Se viene Nico. Nico para Goncalves. Espera un pueblo en el área. Ahí la tiene Goncalves. Goncalves cortado de la punta al medio. Entregó atrás para Gerson. Gerson en la media luna. Apertura por banda para Ayrton Lucas. Centro de Ayrton Lucas. Sale Aguerre. 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 En las manos de Aguerre. En esta pelota de Aguerre. Puede estar la clasificación. No le pongas duda. Aguerre subió. Levantó las manos al cielo y bajó una pelota bárbara. Gustavo a David Luis con el segundo palo. Flamengo intenta. Flamengo hay algo que no compró. Te lo voy a decir sobre el final. Pero hasta el momento. Me parece que gastó millones de dólares en jugadores. Yo olvidé de comprar. La busca Gastón. Se viene Gastón. Gastón para Batista. Ah. Justito a Ayrton. Justito a Ayrton. Va atacando atrás para Rossi. Rossi tira. Sobre la mitad de la cancha. Un balón que va a recoger Olivera. Olivera para Leo. Leo Fernández. Va a rebotar en Wesley. Inteligente. Lateral que va a tomar Peñarol 92. Mercado de carnes Nico. Los mejores cortes de novillos seleccionados. Viembres embutidos, congelados y más. Nuestra boutique de carnes se esmarca registrada. Servicio higiénica. Líos distingue el Nico en instrucciones y Belloni. Que brindamos lo mejor de la mejor manera. La Olivera para Peñarol. Al partido le quedan dos minutos y medio. Es lo que le resta Peñarol. Para meterse en la semifinal de América 13 años después. Va Batista. Inteligente. La hace rebotar en Wesley. Tiro de esquina. La sigue teniendo Peñarol. Lejos del arco de guerra. Sí. De hace más de 40 años. En camino. Maldonado y Giroba. Farmacia Híctoris. La esquina de la salud. Gran stock de medicamentos. Pariales. Perfumes. Regalos. Pedidos y entregas a domicilio. 2. 514-71-11. Y no se va a jugar más. Créanme. Ahí está Leo Fernández. Tirando la bola sobre el área para Zecaira. Saca el fondo de Flamengo. La viene a buscar Mateu Goncalves. Mateu Goncalves para David Luiz. Conduce David Luiz. Vuelve Peñarol. Ahí la tiene David Luiz. David Luiz para Bruno Enrique. Gabigol de 9. Se viene Bruno Enrique. Cortó Bruno Enrique. Va a mandar el centro. Tiro por el medio para Mateu. Mateu Goncalves levantó para Bruno Enrique. Cabeció atrás. Entró David Luiz. Para mí si participa Bruno Enrique está en offside. Balón que va rebotando. Lo va sacando Peñarol. Por intermedio de Gastón. Gastón en el área. Falta. Falta de Bruno. Tiro libre para Peñarol. Solva. Insumos gastronómicos. Ahora también para el hogar. Venta y exposición de nuestros artículos. Fabricación directa en Vichenza. 29-19 en las piedras. Elías Regulis. Y River Seregni. 0-9-5-9-7-1-9-5-9. Buscarnos en Instagram. Tenemos la solución para el éxito de tu negocio. Un minuto 20. Queda un minuto 20. Pasa Caraguerre. Fue el de la Vicentello. Peñarol 0. Flamengo 0. El gol de Cabrera en Maracaná. Que contamos por Cristal. Le está dando el paso a la semifinal de América. Al equipo de la Fidera. Va levantando la pelota a Rossi. La va a ir a buscar Olivera. Saca con golpe de cabeza. La toma Gerson. Gerson la puede perder. Castilarro va de atrás Batista. Vienen tocando la derecha para Mateus. Mateus Goncalve. Por el otro lado con Leo Paraira. Sale el último ataque de la noche. Ahí está dominando Mateus. Mateus va a colgarle al área. Viene por ese lado Goncalve. Saca la Olivera. Olivera para Batista. Antes Lucas. Lucas para Batista. Sale Rossi. Sale Rossi. Como un zaguero en la mitad de la cancha. Va a colgar la área. Levanta la pelota Rossi. La va a ir a buscar Peñarol por Milán. Con Secaira. Le vuelve Secaira. La toma otra vez Paraira. Paraira para De la Cruz. De la Cruz a la izquierda. Se termina el partido. Viene con el balón Ayrton. Centro de Ayrton. Peinaron. Entró Goncalve. Cuidado. A Goncalve. Al fondo. Corner. Corner. Tiro de esquina Claudio. La verdad es que el partido es dramático en el final. Peñarol tiene todo. Para que no se vea la explicación. Va a reventar el campeón del siglo. Hay que cuidar esta última bola. Si Peñarol la controla. Se mete entre los cuatro mejores de América. Va Rossi a buscar el cabezazo. Va Rossi a buscar el cabezazo. 95 minutos. Va a pegarle a la pelota Mateo Goncalve. Gerson se queda en la media luna. Peñarol defiende con todos los efectivos. Última bola de la noche. Goncalve para mandar el centro. Rossi en el primer palo. Centro de Goncalve. Painaba Rossi. La sacaron. Toma Gerson. Gerson preparado para darle. Ahí entró Alaria. Va Gerson. Centro. Para lo de Luis. La saca Peñarol. La toma de la cruz. No hay arquero. De la cruz y el centro. No hay arquero. Palón Alaria. La va a tomar ahora Welly. Otra vez Rossi. Media vuelta. Tiro el arquero. La saca Peñarol. ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Se terminó el partido! ¡Peñarol! Otra vez. Vuelve a plantarse firme. El equipo abril negro. Ganador de cinco libertadores de América. Dice, señoras, señores, América. Acá estamos. Metiendo un golpe de autoridad. Sufriendo para gozar para otra vez ir a definir lo que tiene que ser siempre un equipo uruguayo. Tratando. Tratando de luchar por todo. El histórico Peñarol. El gran Peñarol. Otra vez está en la conversa. Volvió una noche. En la mano de la fiera. Se sigue ilusionando. Sigue soñando. Sin totales gratis. Ya pasó Flamengo y sus billones. Ahora vendrá Botafogo. Y así, encalándolo. Con humildad. Con sacrificio. Con mente. Con mente puesta en el objetivo. Sabiendo que no le sobra nada. Pero que le sobran otros atributos. Que van a decir son importantes. Ahí está Peñarol. Celebrando con su pueblo. Definiéndole al campeón del siglo. Y siguiendo el árbol de Copa. Señores, Peñarol se mete entre los cuatro mejores de América. Los millones lo tenía Flamengo. Lo que no compró Flamengo lo tiene Peñarol. ¡Jerarquía! Peñarol fue un equipo con jerarquía. Fue al Maracaná. Se plantó. Ganó. Y esta noche estoicamente bancó el partido. Sin tener la pelota durante gran parte del trámite. Controló el encuentro. Un Flamengo que vino a Monteverdeo. Que no supo. No tuvo idea. No supo qué hacer. Ante un Peñarol firme. Un Peñarol con convicción. Un Peñarol que sin jugar bien. Desde el punto de vista colectivo. Supo cómo defender un resultado. La jerarquía. El corazón. El tesón. Eso lo tiene el fútbol uruguayo. Un juego aburrido de Flamengo. Tocó para los costados. Peñarol no le permitió avanzar. Aguerra una muralla. Un equipo sólido defensivamente. Gran partido de Méndez y Guzmán. Buen trabajo en la mitad de la cancha de Daria. Arriba se las ingirió como pudo. Maxi Silvera. Apareció Batista para colaborar. Peñarol es el justo vencedor de la llave. Peñarol se ilusiona con la copa. Y vaya si tiene derecho a ilusionarse. Un equipo con un presupuesto mucho más acotado. Que este equipo de Flamengo. Que como dije el otro día. Es parecido al Real Madrid de Sudamérica. Es el equipo más poderoso económicamente. Queda demostrado que la plata no hace la diferencia. Podés tener plata. Si no tenés jerarquía. No le ganás a nadie. Por eso este equipo no pudo con Peñarol. Porque Peñarol con un presupuesto 10 veces más bajo. Peñarol tiene algo que no tiene el fútbol brasileño. Jerarquía. Peñarol fue fútbol corazón y huevos. Peñarol entre los cuatro mejores. Señoras y señores. La opinión de Claudio Vega. El primer post partido comentario. Este empate con sabor a victoria. Este empate con clasificación incluida. Con la fiesta en el campeón del siglo. Con Peñarol. Peñarol que otra vez va a definir la Libertadores. Está entre los cuatro mejores de América. El fútbol uruguayo. Después de 10 años. Vuelve a estar en una semifinal. En el 2014 había sido la última vez. Que habíamos andado más o menos cerca con defensor. En el 2011. Con Peñarol jugando la final. Pero ahora. Desde el corazón. Desde las ganas. Pero también desde el fútbol. Mire que si no pone fútbol. No vas a ningún lado. Pero Peñarol. Ha sabido leer otra vez el partido. Una continuidad. De los primeros 90 minutos. Se los dijimos. Cuando por ahí pensaban que no había dos partidos iguales. Bueno. Fue más o menos igual. Peñarol defendiendo en el mismo sector de la cancha. Con la única diferencia. Es que hoy. Salvo esta del final. Que fue un centro por bajo. Y un buscapié donde agarre con el pie. Terminó saludando. No hubo grandes atajadas del arquero. Es que mostró mucha seguridad. Peñarol festeja la mitad del terreno. Pero hemos contado por cristal. Dame 4-5 por favor Martínez. En Autoservis La Foca. Tenemos todo para que nos sacas del barrio. En el cerro. En la esquina de Perú. Bocotá. Las mejores ofertas para tu hogar. Hacé tu pedido. Desde nuestra aplicación. O por WhatsApp. Al 096963433. Autoservis La Foca. En el barriario argentino. Super Primat. Espera con todos los servicios. Ofertas imatribles. Precios más baratos que en Montevideo. Hacé tu pedido. Te lo llevamos a tu casa. Al 092-181-783. Super Primat. El más grande de la zona. Sanitaria WM Insumos. De todo para la sanitaria. Además artículos de electricidad y barracas. Seguinos en redes. Pedidos y envíos al 093-402-803-10507-9744. De lunes a sábado. Te esperamos. Al costado de la sede de Anubio. Sanitaria WM Insumos. Los peñarol celebran la mitad de la cancha. Y la realidad es que nadie se mueve del estadio campeón del siglo. Un peñarol con clase, con jerarquía, con convicción, con dientes apretados. Defendió todo, todo lo que pudo y como pudo, pero no le permitió a Flamengo poder vulnerar el arco de la guerra. La realidad es que Peñarol es el justo vencedor de la llave. Podrá tener muchos millones la dirigencia flamengo. Pero hay algo que no se compra en la farmacia. Es la jerarquía. Es la jerarquía. La Mengo invirtió en jugadores, pero se olvidó de comprar jerarquía. Y Peñarol le demostró, le dio un cachetazo una vez más, a un equipo que en seis partidos que enfrentó a Peñarol por la Copa Libertadores, nunca pudo ganarle. Cuatro victorias carboneras, dos empates a cero en el campeón del siglo. Nunca le pudo marcar un gol. Y Peñarol pasa a ser la piedra del zapato para este conjunto norteño. Es una fiesta el estadio, es una fiesta de los jugadores, es una fiesta de la gente, la que se vive hoy aquí en el estadio campeón del siglo. Antes de ir con los compañeros, le voy a preguntar a Sebastián, hincha de Peñarol que compartió con nosotros en la cabina, que me dijo durante toda la transmisión, la procesión va por dentro. Seba, primero que nada, felicitaciones. Me imagino que estás loco de la vida. Loco de la vida, ya está, estamos entre los cuatro mejores de Sudamérica, vamos por más. Peñarol se plantó al hombre y así tenía que ser, porque la Copa Libertadores es para hombres. Y Peñarol lo demostró el día de hoy.